Yo estaba desesperado, aturdido y humillado, perdido en la selva del amor Después de su despedida, no encontraba la salida de mi tristeza y de mi dolor Necesitaba un pasaje para llevarme en un viaje, que me sacara fuera de aquí Ya yo estaba decidido a montar el tren del olvido, cambiar el rumbo y pensar en mi Corazón herido, montate en el tren del olvido Ay, montate, montate, escucha lo que te pido Corazón herido, montate en el tren del olvido Si te encuentras aburrido, si nada tiene sentido, rompe las regas de tu prisión Ven y montate conmigo, escucha lo que te digo y ya verás que tengo razón Corazón herido, montate en el tren del olvido Ay, montate, montate, escucha lo que te pido Corazón herido, montate en el tren del olvido Óyeme, mira que tu cruel dolor tiene nombre y apellido Corazón herido, montate en el tren del olvido Escúchame, más vale bueno por conocer que algo malo conocido Corazón herido, ay, corazón Montate en el tren del olvido Yo me gusté y poco a poco me di cuenta Que con el tiempo se alegaba la tormenta Y esa carita de cenicienta Ya no me engañas No quiero gente como tú De tu caraña Con tus marañas Fuera de aquí Corazón de maniquilla, tu cariño lo maté Te digo otra vez, nene Me extrañas que siendo araña Te caigas en la pared Seré tu amante bandido Bandido Seré el solerí Móntate en el tren del olvido Nadie se debe meter Entre mujer y marido Corre y móntate tú también Y con pasta chacacha del tren Que no se monte una, que se monte en cien Y con pasta chacacha del tren Que yo no paro hasta Jerusalén Voy en el tren Y con pasta chacacha del tren Meneate con su dulzón baby Y con pasta chacacha del tren Este es el tren del olvido Para gente que el amor Muchas penas le ha traído Y con pasta chacacha del tren Ven y móntate conmigo Móntate ya tú verás Que en este tren del olvido Tu vida se cargará Y pronto te olvidarás Y aquello que te atormenta Ven conmigo ya verás Y con pasta chacacha del tren Que bueno es, que bueno vas Y con pasta chacacha del tren Mira lo que rico es Y con pasta chacacha del tren Y con pasta chacacha del tren